Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Koss. El día de hoy les voy a estar mostrando cuánto gana un canal de gaming en lo que es YouTube. Para si ustedes quieren tener la iniciativa de iniciar un canal en esta dinámica, pues les voy a estar dando algunos tips y algunas opciones que a mí me parecieron y de por qué dejé de hacer este contenido, ya que tomé una decisión desde hoy que están viendo este video, pues es el primer video que grabo ya en el estilo de este formato blog. Al igual pues va a estar trayendo más contenido de lo que es generar ingresos en internet. Entonces, sin más que decir, pues vamos a ir a la oficina donde yo grabo. Entonces, pues aquí me dirijo aquí. Lo voy a hacer así estilo blog porque es como quiero empezar a hacer los videos y pues más o menos para que ustedes se den una idea de cómo es lo que trata. Entonces, aquí ya voy entrando a lo que es la oficina y me voy a conectar directamente donde yo grabo. Ok, entonces ya estoy dentro de lo que es la oficina. Aquí es donde yo grabo y les voy a mostrar mis analíticas. Pero antes quiero decirles que para poder monetizar un canal tienes que cumplir con los requisitos que van a aparecer aquí. Ya sea tener mil suscriptores, que es de por ley, y tener lo que es cuatro mil horas o diez millones de reproducciones en lo que son los YouTube Shores. Entonces, una vez tú cumplas con esos requisitos, tienes que crear una cuenta de AdSense en lo que es Google y te van a mandar una carta por medio de correo. Entonces, es muy importante que pongas tu dirección y tu nombre como aparece para que no tengas problemas ya que van a mandarte un PIN. Un PIN es un número en el cual tú vas a estar pues especificándoles y vas a tener que confirmar ese PIN. Y una vez ya lo tengas, pues ya te van a empezar a monetizar los videos. Entonces, aquí ya me encuentro en lo que es mi creador estudio y les voy a mostrar a continuación cómo está todo. Aquí están las gráficas. El video que más me ha dado en este canal es este video de Free Fighter en un tutorial. He ganado 81 dólares. El segundo video que más me ha dado en el canal es sido de un unboxing de un monitor de gaming. El tercero es de estos audífonos que aparecen ahí. El cuarto ha sido este video en inglés. Y si ustedes pueden ver, pues la diferencia de vistas cambia mucho por las visualizaciones. En estos acá tengo casi 50 mil y en este solamente tengo 8 mil y me ha dado casi lo mismo que he tenido con estas. Entonces, eso cuenta mucho. También este del monitor pues lo ve mucha gente en inglés y por eso, por esas vistas, pues he ganado esto. El otro es de un unboxing también que es lo que me ha dado el CPM. Los CPM están basados así. Este es un CPM un poco más alto que lo que es el canal en general. Pero es cuando lo ve, como les digo, gente de inglés o de otra gente que está afuera que no es en español. Este es otro video de un monitor. Este es otro video en inglés. Que también eso es lo que me ha dado. Este es un video en español. Que ese también es lo que me ha dado. Este video a veces se ha disparado mucho. Se ha disparado. Es como todo. Este es un video de Evergreen. Evergreen, para los que no saben, es contenido que tú haces y que se sigue viendo. Casi todo este contenido que he tenido en este canal ha sido de Evergreen porque se sigue mirando a pesar de que pase el tiempo. Entonces, este es otro de un volante. Este es uno de Let's Bots. Este es el Review. Un unboxing, perdón. Este ya son tutoriales de iPhone que empecé a subir para ver qué tal funcionaba. Este es otro monitor. Este son otros audífonos. Este es la emulación de videojuegos. Que la verdad, pues, ese es el RPM más bajo que tengo en el canal. Es por eso que al principio les dije que no convenía que subieran gameplays o videojuegos. Porque la verdad, pues, es lo más pagado, lo más bajo que se puede hallar. Yo pienso que en todo YouTube. Porque, pues, toda la gente lo hace y es súper fácil de hacer. Este es otro de un volante. Este es un tutorial. Este es un unboxing. Este es uno del iPhone. Yo pensé que este del iPhone iba a tener un RPM alto. Pero, no. Siempre quedó en 1.32. Este es el Nintendo Switch también que quedó muy abajo. Y es por eso que uno de los motivos que aquí está otro de la emulación también. Y el de una emulación en un iPad que es el más bajito que tengo de todos. Entonces, muchos de los motivos del por qué decidí parar este contenido. Es porque compraba este producto que obvio lo usé y lo sigo usando y lo disfruté. Algunas cosas ya las vendí. Pero estaba invirtiendo más de lo que estaba ganando. Entonces, ese fue uno de los motivos por los cuales también decidí ya dejar de hacer de este contenido. Y enfocarme más en tutoriales y en formas de generar ingresos ya con lo que tengo. Todo esto que tengo pues también ha sido de los ingresos que he tenido ya aquí en lo que es el canal. Aunque todavía no me emparejo. Ya casi estoy emparejando lo que he invertido en todo. Pero pues cosas que las he disfrutado y las he vendido. Entonces, pues ya ahora sí vamos a ir a lo que se ha generado. Y si ustedes ven esta tabla, esto es lo que se ha generado en el canal. Con estos videos son $1558 dólares en un transcurso casi ya de tres años. Desde que empecé este canal. Y como les digo, pues a ustedes pueden darse cuenta de que con esto pues no se puede vivir. No se puede salir adelante. Si tú quieres vivir de lo que es el gaming, mejor ponte a hacer otro tipo de contenido. Que te guste, obviamente, que no sea solamente por hacerlo. Pero si tú te vas a pasar 30 horas sentado, pues déjame decirte que no vas a llegar a ningún lado. Porque no quieras imitar a los que ya son gente de antes, a streamers. Obvio, sí se puede. Yo no estoy diciendo que no, pero no quieras hacer eso. Mejor ponte a hacer otro tipo de contenido para darte a conocer. Y no te sientes 20, 30 horas esperando a que llegue alguien. Porque pues nadie nos conoce. Hay que ser realistas. Entonces, la gente y los streamers de antes pues ya los conocen de tiempo. Entonces, pues aquí les comparto esto para que vean. Y les doy esos puntos de tips para que les sirvan. Yo nunca me senté a jugar tantísimo así. Lo máximo que jugué fue una hora, creo. Y vi que pues que no tenía comunidad. No había nada. Porque pues si ustedes ven, pues los videos han sido diferentes. No me he enfocado en ninguna temática en lo que es este canal. Ya tengo otro canal que ya casi estaba llegando a monetizar. Que también pues más para adelante les voy a mostrar la temática. Pero esta es mi experiencia con este canal. Del cual ya decidí dejar de hacer este contenido. Y probar otro contenido. Entonces pues solamente les quería compartir esto para que ustedes vean. Y si ustedes ven, pues aquí está ya la barra en gráficas. De todo lo que se ha generado. Entonces, aquí están los ingresos. Y espero pues les sirva de motivación esto. Y si ustedes quieren ver el canal, pues ahí están los videos. Ahí aparecen todos los videos también. Aquí ya está la gráfica. El primer... Este... Perdón. Aquí está ya la gráfica. Y aquí está el contenido. Entonces aquí están los ingresos que se han generado. Y aquí están los meses. Como han sido todos los meses. Desde que yo empecé a monetizar. Entonces, si ustedes ven, pues les voy a mostrar de... Desde cómo empezó el primer... En abril, pues empecé a monetizar. Entonces ya después de ahí el primer mes, que fue mayo. Gané 23 dólares. Después me restriquieron la monetización. Como les dije que había contenido de tercero. Me la tumbaron. Y gané solamente 54 dólares. Hasta junio ya empecé otra vez. Y gané 15. Después 22. Después gané 37. Después gané 54. Después gané 90. Ese ha sido mi mejor mes de toda la estancia que he monetizado en YouTube con este canal. Ha sido noviembre. Gané 90 dólares. Y ya de ahí, pues se fue de graduando. Ahí gané 74. Ahí gané 66. Ahí gané 60. Ahí gané 67. Ahí gané 58. Ahí gané 67. Ahí gané 72. Ahí gané 72. Ahí gané 76. Casi entre 80 y 70 dólares. Perdón, entre 50 y 70 ha sido mi rango. Ahí gané 56. Ahí 70. Y después empezó a bajar como todo. No se preocupen si les baja. Empezó a bajar y a bajar. Ahí gané 50. Ahí gané 33. Ahí gané 29. Se bajó los meses, pienso que más peores de YouTube son empezando el año. Después 32. Después se bajó otra vez a 19. 25. 34. Ahí se bajó a 38. 30. Después volvió a subir a 50 en noviembre. Que es uno de los mejores meses donde pagan noviembre y diciembre. Es cuando mejor pagan. Entonces 51, 38, 36. Y el mes de marzo que son 18 dólares. Entonces aquí están ya mis ingresos para que ustedes vean cuánto es lo que se ha generado. Al igual aquí están las estadísticas de cada mes cuánto ha sido y las reproducciones monetizables y el CPM. Entonces hay días que el CPM ha subido mucho. Hay días que el CPM ha bajado más. Pero el CPM más alto que he tenido ha sido de 6 dólares creo. Sí, de 6 dólares aquí está. Ese es el CPM más alto que yo he tenido en este canal. Y pues aquí están los ingresos. Las monetizaciones son 737 que se han monetizado a lo largo de esto. Y han sido 158 dólares lo que se ha ganado. Entonces pues con esta información espero pues les sirva y les funcione lo que es.